Sube la redalina, 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 sube la redalina Esos pensé que cuando dices que se peguen toda la esquina Si algo me sale mal, entonces monto una perreta Mírala con tu coqueta, cuando le traigo tu te aleta Te pido a la caliente y quédate a esta pesqueta Esto es un tiburón, esto no es un perreta, ¿ok? Wilma, sienta Por el pincel lo que es por ir a los tiburones Wilma, sienta Llevo los niños, te van a llevar los tiburones Así que subele el telón, que le guste el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Dame, dame Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Dame, dame Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Esta noche es de pesca, si te pones fresca Date media vuelta, presa perfecta Luna entonces, pa' que no muera, déjala caer Tira al medio, que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Tiburón que se la va a querer comer Pa' que no muera, déjala caer Tiburón que se la va a querer comer Ok Oye, ma Dime, ma Coge púlculo que por y no a los tiburón Así que subele el telón, que le guste el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Que me lleve el tiburón Que me te la presión, que me llore un corazón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Que me lleve el tiburón ¡Sube la adrenalina!